Música Por las calles polvorientas de mi San Luis, tejías tu imaginario riel. Visitando irreales paisajes viajabas feliz, clemente, el tren. Con tu encorvada figura y tu cancino andar, un cigarro humeante y seguro a tu estación llegarás. Con tu carga de utopías te veía avanzar, llevando sueños e ilusiones en invisibles vagones color paz. Me llamo Tato Pablo, vengo de San Luis del Palmar, soy docente jubilado y un humilde escritor. Para todos ustedes. Bueno, desde muy chico yo quería aprender cosas. Mi abuelo me mandaba todas las mañanas a buscar el diario, tamaño sábana, los diarios grandes, el litoral de Ante. Y yo desde el diario a la casa de mi abuelo tenía cinco cuadras, seis. Entonces venía leyendo despacito. Así que la lectura de muy pequeño me encantó. Y entonces después leía con mi tío las revistas de Ante, el Tónic, D'Artagnan, Batorucito. Y esas cosas, esas historias que yo leía ahí, seguramente que me motivó después de grande comenzar a escribir. Y la escritura para mí es algo fundamental, muy lindo. Nunca daba a conocer lo que escribía, pero desde muy pequeño yo escribía. Seguramente no escribía bien, pero me esmeraba hacer las cosas. Y a mí me encantaba cualquier cosa que me llamaba la atención. Yo me agarraba un lápiz y una hoja de cuaderno y comenzaba a escribir. Para mi pueblo, por donde lo mires hermanos, mi pueblo es todo un poema. Sus pintorescos paisajes con senderitos de arena. La frescura de sus montes para los pájaros, Edén, inundan los amaneceres de Trinos. Mi pueblo, mi pueblo es todo un vergel. A mí me encanta la poesía. Yo cuando era más chico tenía el librito de Gustavo Adolfo Becker. Entonces las poesías de Becker son especiales, espectaculares. Entonces ese fue como mi trampolín para después escribir yo. Tengo editados, gracias a Dios, cinco libros. Y la mayoría de estos libros tienen la temática sobre mi querido pueblo, San Luis del Palmar. Porque yo busqué, buscaba, iba, indagaba libros con respecto a mi pueblo, a la historia de mi pueblo, a los personajes de mi pueblo, y nunca encontraba. Entonces dije, entonces yo me voy a animar yo de hacer algo por mi pueblo. Y es así que gracias a Dios ahora tengo cinco libros editados. Por ejemplo, este es el primero, se llama Letras de Arena, y con esto comencé. Acá tengo la historia de San Luis, como los cuatro libros también que tengo acá. Los personajes de mi querido pueblo, que hoy por hoy la juventud y los chicos no conocen, si leen el libro solamente o si no le tengo que ir a contar en las escuelas, cómo era nuestro San Luis allá de antaño, ¿no es cierto? Antes, cuando las calles eran todas de arena, de tierra, y hoy el progreso, todo eso se ha llevado. Hoy tenemos cemento, tenemos asfalto en nuestro querido San Luis del Palmar. Toda la historia de personajes, lugares de mi querido pueblo y de la sección en San Luis están plasmados en estos cinco libros que tengo ahora. Y si Dios quiere, a fin de año voy a presionar el número seis, que estoy terminando. Majestuoso camino de fe, en julio hace eclosión, mi pueblo es todo poema, amistad, costumbre y tradición. Amar a tierra sanluiseña, sinónimo de poesía, por ser parte de tu suelo, simplemente gracias, vida. Yo cuando me iba a la escuela, casi siempre era personal único, así que me iba solo. Pero ahí tenía en el camino una idea, se me pasaba un pájaro, una nube, el sol, el rocío. Entonces me quedaba en el medio del campo y comenzaba a escribir. Lo que después quería hacerlo ya me olvidaba, entonces tenía que hacer un apunte y después en mi casa continuaba. Sí, me tiene que llamar la atención algo en especial. El caracol era una zanja, por ejemplo, los pájaros, el sol, el río que surca mi pueblo. Entonces son lugares especiales que me invitan a que yo escriba algo y ojalá que al lector les guste. Siempre las escuelas me invitan y voy con los chicos a hacer pequeñas charlas, ¿no? Y con las criaturas, ya les digo, yo estuve 40 años en las aulas, así que... Y lo que más me encanta a mí, ahora que soy grande y mis chicos en aquel entonces, ahora son grandes, son papás, algunos abuelos seguramente. Lo que más me llena de satisfacción a mí es cuando ando por mi pueblo en una gira, encuentro a alguien y me dice, ¡Adiós maestro! Y han pasado 20, 25, 30 años y yo era el maestro. Eso a mí me llena de satisfacción, sinceramente. El sanluiseño es aquel que ama su tierra, él es costumbre y tradición, el que sufre estando lejos, añorando su cuna, compasión. Sí, en las redes sociales acostumbro a lanzar, digamos, los poemas nuevos que estoy escribiendo. Pero como en San Luis somos vecinos, todo el mundo nos conocemos y cuando uno precisa de otro, automáticamente va a la casa del amigo y así no tenemos ningún problema. Pero si es solamente para utilizar las redes, yo, para mí es mejor el lápiz y el papel. Mi hijo se encarga de eso. Yo tengo que pedir ayuda porque yo medio quedé en cuanto a tecnología, medio quedé un poquito atrás, sinceramente. Yo de chiquito escribía y después de grande me animé y me fui a la editora para que salga mi primer libro. Después los cuatro que siguieron ya fueron mucho más fáciles, ¿no es cierto? Porque uno cuando entra en el ruedo, entonces después se hacen las cosas más fáciles. El sanluiseño es peregrino de alma, caminante sin igual, el que se brinda por entero es sinónimo de hermandad. El sanluiseño es siesta calma, es chaparrón de verano, es tertilia en guaraní, es polvareda y mate amargo. Altivo como la palmera, fuerte, fuerte como el urunday, tropero de mil madrugadas, saludando al alba con un saputay. El que se aferra a su santo y a la virgen celestial, callado, humilde, franco, es apretón de mano. Simplemente, señores, el sanluiseño es un amigo cabal. Tengo unos planes de editar el libro número seis, que ya tiene nombre y todo y se va a llamar Seis sueños. Muchas poesías, muchos poemas relativos a la vida misma de San Luis del Palmar y otras cositas que me llaman la atención y escribo al respecto. A mí me encanta, por ejemplo, cuando yo oía una presentación de libro, casi yo no leo, porque casi todo soy de memoria. Entonces, a mí me encanta explayarme, no leer, porque para mí es tedioso, sinceramente. Cuando uno se sienta y lee y por ahí relojea un poco así, y el público va a estar haciendo esta cosa, pienso yo. Entonces, para mí es mucho mejor recitarlo. Pienso que todos los escritores comenzamos así, ¿no es cierto? Nos animamos un día, largamos lo que teníamos adentro para que nuestro pensamiento llegue al lector y ojalá que un poco se conmueva su ser interior. Entonces, quiere decir que nuestra acción tiene fundamento, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias!